The Godness of Dawn is el título de la nueva entrega para la plataforma Wii del popular juego de estrategia Fire Emblem. El juego supone la continuación directa de Fire Emblem Battle Radiance, aparecido GameCube hace ahora dos años. Y de hecho su apartado estético y jugador será muy similar, tratándose una vez más de un RPG táctico en donde todos los combates se desarrollarán por turnos. Por contra, lo que sí se ha mejorado muchísimo es la calidad de las diferentes escenas cinemáticas, las cuales ahora se intercalarán con más frecuencia y serán de una mayor duración. Además también habrá nuevas magias, nuevos personajes que se unirán a los ya conocidos, nuevas razas de enemigos y nuevas clases hacia las que podremos hacer evolucionar a nuestro héroe. Finalmente, otro dato a mencionar es que en principio el juego no necesitará del sensor de movimiento, pudiendo incluso si lo deseamos usar el antiguo mando de GameCube a la hora de jugarlo. Fire Emblem, de Godless of Dawn, para hoy acaba de ver la luz en Japón y se espera que sea lanzado en Occidente para antes de que finalice el año. Fire Emblem, de Godless of Dawn